¿Me cagan la columna? Si no lo saben, lo voy a desmitificar. ¿Quién fue la primer mujer? Primero voy a decir una pista. La primera mujer que votó en Latinoamérica fue Argentina. ¿El nombre de esa mujer? El nombre de esa mujer. Qué hermoso silencio. ¿Qué época más o menos en Argentina? Mediado del siglo XX. ¿Con qué nombre lo asociás? Yo con Evita. Se me viene a la cabeza Evita. Bueno, ahí va la desmitificación. 40 años antes que iba Perón, en nuestro país, 1911, Julieta Lanteri emitió el primer voto de una mujer en Argentina y Latinoamérica. ¿No es cierto? Y de ella precisamente es la que vamos a hablar hoy, que es... Julieta está para ponerla ahí como en el altar, ¿no? Es una de las que hay que tener en cuenta. Es una ítalo-argentina. Vino a los seis años a la Argentina. Es la quinta médica a recibirse en la Universidad de Buenos Aires. Primero se recibió de farmacéutica. Su padre la impulsó a que estudiara y fue una de las primeras también alumnas del Colegio Nacional de La Plata, de donde ellos se instalaron al principio cuando vinieron de Italia. Y después, por un permiso especial del decano, puede ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas, estudia primero farmacia, y después se convierte en la quinta médica argentina, ¿sí? detrás de Cecilia Griso, bueno, la Moro de Justo, etcétera. Desde la universidad ya empieza a contactarse con estas pocas mujeres que estaban haciendo estudios universitarios y funda la Liga de Universitarias Argentina, la primera asociación de mujeres estudiantes en nuestro país. Y en 1910 participa de un fenómeno que fue acá para el... Nosotros estábamos como dándole vueltas al bicentenario de tantas cosas, ¿no? Desde el 2010 para hasta el año que viene seguimos con los bicentenarios, con los más importantes, por lo menos. Y para el centenario de la Revolución de Mayo, que fueron como festejos tremendos en el país, se dieron dos fenómenos que fueron dos congresos femeninos, femeninos, barra feminista, porque uno no fue tan feminista. Uno fue como el oficial, el de las señoras de alta sociedad, de alta alcurnia, que querían, bueno, ayudemos a las chicas pobres que tienen muchos chicos, etc. Y el otro fue el organizado por Julieta Lanteri, que, entre otras, donde ella fue secretaria y que fue internacional. Y donde vinieron mujeres de todo el mundo a exponer sobre problemáticas de género. Estoy hablando de principios del siglo XX. También estamos hablando en una época donde se estaba dando vuelta a la Leisa Espeña. Se estaba ahí como gestando la Leisa Espeña. Ella hace una presentación judicial para que se le reconozcan plenos derechos cívicos. Y lo anecdótico y lo fuerte es que el primer fallo es a favor de ellas. Un señor, el juez Claros, nada más el nombre lo dice mucho, ¿no? Que no encuentra en la Constitución ningún impedimento para que las mujeres tengan derechos cívicos. Y acá hay una cosa que me fascina, que está tan instituido, cuando una cosa está tan clara, tan instituida, para el poder establecido, no es necesario especificarlo. Por lo tanto, no había ninguna ley, ni desde la Constitución, que especificara que las mujeres no podían votar o no podían ser candidatas. Encontró el hueco ahí, ¿no? Y de eso es de lo que se dio cuenta la Antedi, ¿no? Dice, bueno, acá en ningún lado dice que no puedo. Pero no se podía, ¿no? La primera presentación sale a favor de ella, pero después la Cámara Federal lo refuta a esto, no le brindan sus derechos. En 1911, ella ve un aviso en el diario donde se invitaba en la Ciudad de Buenos Aires a renovar los padrones. Y miren una serie de, miran cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Una serie de requisitos que había que tener para anotarse en el padrón. Ser mayor de edad, tener un trabajo independiente, o ser industrial, o tener un comercio, y pagar impuestos. En ningún lado decía que había que ser varón. Lo que pasa es que se suponía que ninguna mujer iba a cumplir esas condiciones, pero la policía que ya era médica, dice, yo voy a cumplir estas condiciones, va y se anota. Bueno, la dejan. Y el 26 de noviembre de 1911 va a una iglesia en La Boca, en la Juan Bautista, me parece que era o algo así, y emite el voto. Con la salvedad que había un historiador en esa mesa, Saldías, el doctor Alfredo Saldías, que la felicita, y es uno de los que deja testimonio que dice, me congratulo de ser testigo de la primera mujer que vota en Latinoamérica, en Sudamérica. Le llaman Sudamérica en ese momento. Por supuesto, ella se ocupó de esta noticia, difundirla, primero en la Nación, en la prensa, y a continuación que sale una ordenanza municipal que explícitamente dice, mujeres no, porque el padrón se va a basar en los registros del servicio militar. a lo que ella se presenta y dice, bueno, yo quiero una libertad en reglamento, si hay que tener libertad en reglamento, quiero una libertad en reglamento. Obviamente le dicen, no, no te vamos a dar una libertad en reglamento, pero hace tanto lío, digamos, que tiene que terminar siendo recibida por el ministro de Guerra y Marina en ese momento para acallar un poco estas cuestiones. Bueno, cuestión que a partir de ahí no se pudo votar más, pero ella encuentra otro atajo, otra pequeña grieta del sistema y dice, bueno, en ningún lado dice que una mujer no puede ser candidata. Entonces, en 1919 se presenta como candidata legisladora porteña. Qué buena. Es la primera mujer candidata también de la Argentina. Le deniegan esta candidatura, o sea, logran no legalizarse. Exacto, la impugna no es legal, entonces, para que no llegue a ingresar al Congreso, entonces organiza junto a otro grupo de mujeres lo que fue una cosa muy interesante en 1920 que atrajo la atención no, un poquito antes, bueno, ahí, sí, en el 19 cuando se iba a presentar de candidata, que atrajo la atención de las feministas de todo el mundo y que fue un simulacro de elecciones en la calle donde participaron 2.000 personas. Me enamoré de esa mujer. Hombres y mujeres. Y ella sacó el gran margen de votación. En 1920 quien la invita Juan B. Justo como miembro del Partido Socialista la invita como candidata y en 1924 sale segunda después de Alfredo Palacios lo que habla de la popularidad que tenía esta mujer y del impulso que tenía toda esta lucha por los derechos en realidad ella estaba buscando precisamente la reivindicación de los derechos cívicos y la plenitud de derechos porque sabemos que para el Código Civil de la época etcétera la mujer como que estaba bueno a la misma categoría que un menor de edad y todas estas cuestiones. Aparte de eso escandalizó la época casándose con un hombre 14 años menor un norteamericano con el que tuvo dos hijos y se divorció después pero después de las elecciones de 1924 donde ella obtuvo tanta cantidad de votos de lo que debemos destacar que eran votos de hombres porque no votaban mujeres empieza a sumar muchos enemigos y después viene la dictadura de Uriburu por supuesto la época de Uriburu fue una época de gran restricción o por decir mejor un historiador que yo gran restricción de derechos en 1932 en plena dictadura de Uriburu en la calle le atropella un auto ¿de casualidad o que parezca un accidente? que parezca un accidente le atropella un auto y a los dos días muere en el hospital y es un entierro que acompañan mil personas hay que entender mil personas en aquella época mil personas en el 30 y además por una mujer que estaba pateando el tablero hay una periodista Adelia Di Carlo que empieza a decir que las circunstancias de la muerte de Lanteri fueron muy sospechosas en primer lugar porque la policía se niega a dar registros de quién fue el conductor de ese auto del supuesto accidente pero se llega a conocer la patente también por investigaciones de esta periodista y se descubre que es el señor no le digamos señor David Kaplanbach que era miembro de la Liga Patriótica Argentina o Liga Cívica que era una organización paramilitar fuertemente de derecha y que obviamente tuvo el objetivo de asesinarla a continuación de difundir esta información tanto le estaba complicando la situación y sí evidentemente Dios mío luego de difundir esta información la casa de Dicarlo fue totalmente saqueada robada intervenida militarmente bueno etcétera lo que dejó Lanteri fue bueno primero esta entrega total se murió no era tan joven pero sí era joven digo no es que era su plena juventud esta pero era una mujer joven que estaba llevando adelante una lucha que estaba a punto de empezar a dar como frutos reales institucionalmente ¿no? porque ya estaba metida en el aparato político esto quedó trunco y fíjense que tuvimos que esperar hasta el 51 cuando sí en un noviembre del 51 la primer mujer oficialmente que vota es Eva Perón y después con esto se abrió el derecho para la votación de mujeres en Argentina no tengo el dato en Latinoamérica si hubo algún otro país pero me parece que fuimos el primero diría que casi seguro ¿no? otra instancia es la de Estados Unidos pero pero tampoco tanto tiempo ¿hay algún reconocimiento en el momento en los momentos de que se instaura el voto femenino aquí en la Argentina legalmente entre comillas ¿no? porque ya estaba porque no había ningún impedimento pero ¿hay algún reconocimiento a esta mujer por la lucha que tuvo? oficialmente lo digo ¿no? no puedo hablar con certeza de todas las instancias pero en realidad las circunstancias que rodearon al voto femenino en el 51 estuvo muy ligado al peronismo y Lanteri proviene del socialismo y de otra rama de otro feminismo digamos que no estaba encarnizado digamos en esa coyuntura política hoy en día es reconocida y a lo largo de la historia fue recordada y de hecho organizaciones feministas de su palo siguieron peronistas y antiperonistas o sea su lucha supongo que también por otras vías otra que regó mucho por el voto femenino y después no quiso votar cuando lo dio Eva Perón fue Victoria Ocampo que no quiso votar porque lo daba Eva Perón el voto pero ella había pasado gran parte de su vida luchando por el voto de la mujer pero bueno estas cuestiones estas coyunturales y políticas que a veces no se entienden o si cada cual muere en su ley eso me encanta también dijo y si que cada cual muere en su ley eso es interesante que se rompa pero que no se doble como era bueno eso ya pasó de moda Lanteri dejó cosas interesantes como decir nadie te va la libertad ni los derechos te los van a dar sino que los tenés que ganar de hecho hay una hay una gran digamos discusión sobre el voto femenino sobre todo en la coyuntura norteamericana que digamos años de lucha para el voto y para cuando se dio el voto era porque sabían que ya no iba a ser problemático eso digamos y que se se gastó mucha energía en la lucha sufragista y se perdieron otras bases del primer feminismo en este caso Lanteri deja una vida no solo dedicada al estudio a la reivindicación del derecho de la mujer a trabajar a estudiar a realizarse de la manera que quisiera y también a tener plenos derechos cívicos y democráticos y esta cuestión de que los derechos por los derechos también se lucha y las libertades se ganan cuando las libertades son otorgadas no sé hasta qué punto son libertades o es hasta donde te estira la soga el amo ¿no? estas libertades son otro pleno ejercicio ¿no crees que es una construcción digamos las libertades que se puedan ganar digamos que tienen que ver justamente con una construcción que ha hecho una gente antes y sí obviamente bueno por eso no sé hasta qué punto las libertades ganadas son no las libertades otorgadas otorgadas digo no 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 tiene que ver con una construcción sí con una construcción del que se la ganó la libertad de que luchó por esta libertad el que oprime no quiere dar la libertad porque sí no si no no es libertad es como cuando digamos la supresión de la esclavitud cuando querían que esos esclavos cuando no se los podían mantener y querían un trabajo dándoles muy poco dinero y que siguiera funcionando digamos ¿no? es un debate largo igualmente pero sí yo sostengo como sostuvo Julieta Lanteri y otras mujeres que han estado en la lucha que hay que luchar por las libertades y por los derechos y la historia es testigo de que así ha sido bueno quería recordar un poquito a Julieta y la historia de de los intrincados caminos del voto en la Argentina pero aparte porque también hay